¡Hola Sukis! Bienvenidos de nuevo, hoy estamos aquí en Roblox en Tower of Hell y hoy voy a hacer un reto que creo que es bastante complicado que es de ir saltando todo el rato. No creo que lo consiga, ¿por qué? Pues porque ya había grabado este vídeo pero no podía grabar la pantalla. Yo grabé todo normal, terminé de grabar este reto y entonces fue cuando fui a editar el vídeo y me di cuenta que la pantalla no iba, que solo se escuchaba el audio más o menos, a veces se cortaba y la pantalla estaba quieta en el principio del vídeo. A ver, no me he explicado, pero bueno. Entonces he tenido que volver a grabar el vídeo y aquí estoy. Antes el vídeo me sería un poco fatal, que no conseguí ni pasarme el primer nivel, así que a ver si ahora lo consigo yo, en serio, con pasarme el primer nivel haciendo este reto prácticamente imposible, me conformo, pero va a ser bastante difícil porque... ¡Ay, perdón! No he saltado. Bueno, ya empiezo. ¿Por qué? Pues porque ir saltando todo el rato nunca lo había hecho y es bastante complicado, en serio. Tenéis que probarlo y cuando lo probéis, decidme qué tal, si os conseguisteis pasar algún nivel. Esto me lo dejáis en los comentarios y yo estaré encantada de leeros a todos, para ver si vosotros sí habéis sido más pros que yo y os habéis conseguido pasar algún nivel, cosa que yo dudo que haga. Pero bueno, todo es posible. Vale, venga, vamos a intentarlo. Eh... Bueno, puede que es... ¡Ay, las escaleras! ¡No puedo subir escaleras! Es que es en serio. Vale, pues voy a tener que cambiarme de torre porque esta es imposible. ¡No, no, no! ¡Ay, pues no es imposible! Vale, ahora no puedo morir. Pero sí que no puedo morir y es lo primero que hago, caerme. Bueno, pues... Pues bueno, eso. Que sí se pueden subir las escaleras, aunque es bastante, bastante, bastante complicado. Pero bueno, yo lo voy a intentar a ver si algún día la subo. A ver, por cierto, mirad mi ropa de Halloween. Está muy bonito, a mí me encanta el personaje. Es la ropa que voy a tener en octubre. Ya sé que soy una persona que se cambia muchísimo de ropa. Pero bueno, voy a ver si así... Pues... ¿A qué hace esta chica? Me estoy imitando. A ver... Vale... Uy, me lo he conseguido pasar. ¡No! No, no lo voy a conseguir. La gente estará como... ¿Qué hace esta chica? En serio. Bueno, yo no sé lo que estaba diciendo porque me he muerto y ya se me ha ido el tema. No sé, creo que era algo de que soy una persona que normalmente se cambia mucho de ropa. Y ahora tener un mes la misma ropa es un duro para mí. Ay, es que chocó con lo de arriba. Con estar saltando. Pero bueno, no sé lo que estaría diciendo. Creo que es eso, pero no tengo ni idea. Eh... Bueno, voy a intentar pasármelo. Ahora con la gravedad es bastante más fácil subir las escaleras. Vale... Vale... Lo sabía. Es que no puedo esperarme porque si me pillan la bajada o la cosa es a verde, muero igual. Pero bueno... Vamos a intentar. De verdad, si lo conseguís, me lo decís en los comentarios. Intentadlo. Con que os paséis el primer nivel, podéis estar contentos porque yo todavía no me he conseguido pasar ninguno. Me he pasado medio, pero uno entero no. Vale, estoy subiendo y me cae. ¡Qué bien! Vale... A ver... Yo puedo... Y no puedo. Lo voy a intentar hasta el final del vídeo. Que si no lo intento mucho, ¿cómo lo voy a conseguir? A ver... Y... Salto. Y... Salto. Y me va a pillar. Es que lo sabía. Es que es muy difícil. A ver... Venga, lo voy a conseguir. Es que algo tengo que conseguir. Y si no lo consigo, pues... Bueno... Lo puedo tirar así 50 años y no lo consigo. Puede que alguna vez lo consiga, pero... Hoy creo que no va a ser el día, sinceramente. A ver... Venga... Venga... Ya han puesto el por dos, así que... Se va a pasar más rápido el tiempo. Y a ver si el siguiente nivel que me pongan lo consigo pasar. Y si no, pues ya está. Ay... Es que... Ignoro hasta en eso. No lo entiendo. A ver... Vale, por aquí arriba... Saltar todo el rato es un poco... Difícil. A ver... Este móvil también va a ser más difícil todavía, supongo. Bueno, es que en mi móvil no me deja... Andar y saltar casi a ver. No sé por qué. Pero bueno... En otros móviles puede que sí sea más fácil. Y... Vale... Ahora solo tengo que pasarme esto. Bueno, es que este primer nivel es largo. Las escaleras no... No me gustan porque me echan para atrás. Por saltar... Vale... Pues ya queda menos de un minuto. Así que espero que no sea tan difícil el nivel que me pongan ahora. Y que me lo consiga pasar. Porque en serio... No voy a hacer nada. Es un reto imposible. A ver... Vale, ya... Ya le estoy cogiendo el tranquillo. Pues no. A ver, espero que ahora me pongan un nivel... Y niebla cuando faltan 15 segundos. Alguien aquí tiene mucho dinero le gusta gastárselo. O bien... Le ha dado sin querer. Quién sabe. Bueno... Vamos a intentar pasárnoslo ahora. Vale... De saltitos... No sé cómo se me darán. Pero bueno... Vamos a intentar. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale... Sal... Salto... Salto... Y me he pasado el primer nivel... Todavía no... Todavía no... La escalera... Escalera... Déjame pasarme el primer nivel... Déjame pasarme el primer nivel... Escalera... Vale... Me he pasado el primer nivel... Estoy... Muy... Vale... Este de tantas escaleras me va... A costar... Vale... Me he podido... Pasar el primer nivel... Pero... No creo que me pase más... Es que ahí voy a rebotar el vacío... Lo sabía... Ehm... Vale... No creo que me pase más niveles... Ya me duele la mano de darle el espacio... Es que llevo dos vídeos seguidos saltando... Espero de verdad que a este no le pase... Eso de que se congile la pantalla... Creo que se dice... Porque como se me congile... No se me ha ido a pantalla... Y tengo... Y tengo que grabar otro vídeo más así... Hoy no... Hoy no... A ver... Hoy... De hecho he estado bastante torpe en las torres... Porque sólo me han pasado una... Y me caían cosas súper simples... Así que hoy no estoy muy bien para... Para pasarme torres... Pero bueno... Estoy hablando de sin saltar... Ni siquiera... Uy... Qué fácil esa... Subirla... Vale... Ehm... Esa la he podido subir fácil... Pero esto ya... No... 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 Lo sabía... Es que tengo que estar... Tengo que estar saltando... Todo el rato... Y... Es... Muy difícil... Bueno... Como el rojo no me lo voy a pasar... Obviamente... Pues voy a intentar hacer... Los dos lados del rosa... Así... Saltando... Tanto... Como... Así... Vale... Casi... Me caí... Y... Así es como si me hubiese pasado dos niveles... Bueno... En verdad no... Pero... Lo quiero hacer así... A ver... Y así... Si alguien de vosotros se consigue pasar... También... Dos niveles... O sea... Un nivel... Que me lo diga en los comentarios... Y... Me caigo... Bueno... Pues hasta aquí... Voy a dejar el vídeo... Ya... Creo que es suficiente... Eh... Voy a dejar de saltar... Porque ya... Ya... No me voy a pasar nada... Y... Ya me voy a despedir del vídeo... De verdad... Tenéis que intentarlo... Y... Dejadme en los comentarios... Que tal os ha ido... Porque... Me gustaría ver... Eh... Como lo habéis pasado vosotros... Yo me he pasado un nivel... Al final... Menos mal... Porque si no... No me iba a pasar nada... Y... Pues bueno... Ha estado bien... Es un reto bastante difícil... Casi imposible... Creo que es imposible pasarse una torre entera saltando... Es muy... Muy... Muy difícil... No sé si es imposible... Pero... Depende también de los niveles que se pongan... Y... Pues bueno chicos... Ya voy a dejar hasta aquí el vídeo... Eh... De verdad... Dejadme en los comentarios... Eh... Que tal os ha ido a vosotros... Cuando lo probéis... Y si alguien se pasa una torre entera... Es un crack... En serio... Y... Pues nada chicos... Hasta aquí el vídeo... Si te ha gustado no olvides darle like... Suscribirte... Comentar y compartir... No olvides suscribirte... Porque es muy importante... Porque me anima a seguir subiendo vídeos... Y... No te cuesta nada... Porque es totalmente gratis... Y pues nada chicos... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!